Por alguien como tú sería capaz de buscar Cosas imposibles de hallar Porque alguien como tú solo se puede encontrar Una vez por vida y no más Por escuchar de ti cualquier palabra de amor Sufriría cualquier dolor Con solo presentir lo que quisieras de mí Sacrificar y a mí existir Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndolos los doy Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndolos los doy Ay, por alguien como tú Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndolos los doy Ay, por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Teniéndolos los doy Por alguien como tú Por alguien como tú La luna, el cielo, el sol Por alguien como tú La luna, el cielo, el sol La luna, el sol El sol El sol El sol El sol El sol